revelan cómo habría sido el pacto secreto para la presunta compra de congresistas por parte del gobierno bonilla y velasco salpicados maria alejandra benavíes que ofició como asesora del ministro de hacienda junto a la fiscalía general de la nación cómo habría sido la estrategia para asegurar los votos necesarios en el congreso para la aprobación de multimillonarios créditos a través de la comisión inter parlamentaria de crédito público en medio del escándalo que involucra al ministro de hacienda ricardo bonilla y al ex titular del interior luis fernando velasco como presuntos responsables de direccionamiento de multimillonarios contratos desde la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres se revelaron nuevos audios que comprobarían un pacto secreto para que al parecer favorecer a congresistas de la comisión inter parlamentaria de crédito público ccp maria alejandra benavíes es asesora del ministro de hacienda reveló a la fiscalía un presunto arreglo entre altos funcionarios del ejecutivo para destrabar la aprobación de créditos internacionales mediante la compra de votos de congresistas según noticias caracol benavíes detalló como su ex jefe bonilla el ex ministro del asco y el asesor presidencial jaime ramírez cobo supuestamente orquestaron un acuerdo para acelerar la aprobación de créditos esenciales para la nación en uno de los audios presentados por el citado medio penavíes describió la presión para que la ccp diera su aprobación a créditos que sumaban más de 3,8 millones de pesos mil millones de dólares la urgencia se hizo evidente el 6 de diciembre de 2023 fecha clave según la expuncionaria ya que ese día sólo un crédito fue aprobado el ministro velasco me llamó al celular me dice maría alejandra cómo van los temas y yo digo que está haciendo el ministro velasco llamándome yo le dije ministro estoy esperando la instrucción del ministro bonilla y esto me lleva a un día que es clave quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante es en esta interparlamentaria del 6 de diciembre voto en un solo crédito resaltó en su declaración ante el órgano judicial fiscal en esa reunión se acuerda que tiene que empezar a moverse con la unidad de gestión de riesgo es el ministro velasco cuando era ministro recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones yo no participaba yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía pero no participaba tampoco quería pero bonilla y velasco hablaron y el ministro bonilla le dijo usted tiene que ayudarme usted tiene que hacer algo también indicó la mujer así habría empezado a gestarse la gestión de los votos de la ccp más adelante según los testimonios de benavides el 11 de diciembre de 2023 mediante la resolución 32 el ministro bonilla habría transferido 700 mil millones a la ong de los cuales 92 mil millones se destinarían a contratos direccionados para congresistas una tabla de excel enviada al ex subdirector de la entidad de sney de pinilla desglosaba estos contratos en regiones como córdoba arauca y bolívar y fue presuntamente gestionada con la ayuda de jaime ramírez co para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada jaime sabía de la urgencia jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos él sabía que tenían que salir y velasco también los tenían clarísimos por lo tanto yo después de que jaime tuviese la tabla sigo hablando con él 11 de diciembre yo les digo a las 2 y 55 la tarde te la llevo con nombres o sin nombres y él me responde a las 2 y 56 con nombres ocultos jaja expresó el ministro helasco accedió jaime ramírez cobo como enlace de la presidencia y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del gobierno nacional también tenía que intervenir ante la unidad nacional de gestión de riesgo agregó en efecto ramírez co era el enlace entre el ejecutivo y el legislativo y de acuerdo a información proporcionada por benavides a la fiscalía intensificó la atención sobre el escándalo político especialmente con la presencia de ese entramado de la representante karen manrique congresista por las curules de paz que habría liderado las gestiones de contrataciones a nombre de otros congresistas ante el gobierno nacional que hago en ese momento le escribo a karen manrique quien era la mayor interesada en el proyecto arauca relató a noticias caracol esto coincidía con lo que indicó a la corte suprema de justicia en la audiencia el 25 de julio de 2024 el exdirector de la unjere hormeo lópez que ya había relacionado a manrique como coincidió con el esquema presentado por benavides así bonita y velasco habrían logrado el objetivo ante el congreso en este contexto en el que tenían una especie de carrera contra del otro el 12 de diciembre la presión se intensificó y cinco de los créditos pendientes fueron aprobados aunque la aprobación del crédito para fin de ter por 150 millones de dólares aproximadamente 568 mil millones de pesos se reclasó hasta el 15 de diciembre en su declaración ante el ente acusador benavides relató que tuvo que recurrir directamente a los congresistas durante la sesión para asegurar contratos son ellos además de manrique liliana estervitar castilla juan palo gallo maya guay de alberto manzur inbea julián peinador ramírez y al exparlamentario juan diego muñoz cabrena el 15 cuando estamos en la mitad de la sesión porque todo es simultáneo fiscal todo es simultáneo lo que yo hago con schneider pinilla el pie de los contactos no escogerlos de chat de jaime expedírselo a los congresistas porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión que era los que iban a votar y que ellos se los pidieron a ellos específicamente era mostrarles que si iba a salir era la gestión que me habían pedido quisiera reveló las declaraciones de benavides han causado un revuelo en el ámbito político como la de los implicados en este escándalo de marca mayor para el proyecto progresista confió en demostrar que eventualmente puedo cometer errores pero no delitos dijo el ministro bonilla en su cuenta x mi alcance el ex ministro velasco explicó en un chat con noticias caracol que el tema de un deudamiento siempre ha sido responsabilidad del ministerio de hacienda y es que mi casa benavides intenta negociar con la justicia en medio de amenazas contra su vida los congresistas implicados aunque defienden su inocencia ya enfrentan indagatorias formales ante la corte suprema que es el ente encargado de investigar por su cuero constitucional de esta forma el escándalo amenaza con ampliar su alcance a medida que salen más detalles a la luz en un hecho contraproducente para el gobierno de gustavo petro